Muchachos, ¿qué tal? Buen día. Vamos a hablar el día de hoy acerca de conductores, ¿ya? O cables en general, de medios guiados, si quieren llamarlo así, no sé, ¿ya? Pero vamos a hablar acerca de cableado eléctrico. Primero vamos a tocar el tema de cables, ¿ya? Y ya en la siguiente clase atravesaremos un poco más el tema, haciendo el cálculo que estoy seguro todos ustedes están esperando, porque por supuesto, muchos han contestado bien esta pregunta, o las preguntas referentes a cómo se hace el cálculo del termomagnético, ¿ya? Y claro, yo les he dicho que el termomagnético se va a calcular en base al cálculo de la corriente que te salga para el conductor, ¿verdad? Entonces, pero no les he dicho cómo se calcula el conductor, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver, ¿ya? Pero la siguiente clase, hoy día, va a ser como que una clase previa a esa. A ver, entonces, estas diapositivas, vamos a tener un poquito más de cultura acerca del tema de cables y conductores. ¿Qué cosa es un cable? Más o menos ya lo hemos indicado antes, aquí dice, es un conductor con un aislamiento, ¿ya? O conductor con varios hilos trenzados, con o sin aislamiento y cubierta, sea monopolar o tripolar, o una combinación de conductores aislados entre sí, cable múltiple, conductores o multipolar, ¿ya? Este, ya, cable, como les había dicho ya antes, ya se los había adelantado, el cable tiene aislamiento. Eso es lo que le diferencia de un conductor, ¿ya? Este, que justamente un conductor no tiene aislamiento. Entonces, cuando hablamos de un cable, podemos decir de que la parte interna, aquello que es metálico, va a ser el conductor del cable, ¿ya? Sabiendo que el cable siempre cuenta con aislamiento. Y aquí ya me están diciendo casi todas las cosas que les voy a mostrar después. Por supuesto que hay cables que tienen un solo hilo o varios hilos trenzados. Hay cables que son monopolares, hay otros cables que son multipolares, y eso vamos a ver justamente en lo sucesivo. Conductor ya está definido. Alambre se llama a uno de los hilos utilizados en la fabricación del conductor cableado. Es un conductor desnudo, de sección muy pequeña, producido ya. Entonces, ¿qué pasa? El alambre es cuando el conductor es completamente sólido, es una sola pieza, ¿ya? O sea, además de lo que dice acá, que es que, claro, el alambre es cada uno de los hilos conductores de un conductor flexible, eso es cierto. Pero además, si es que tú tienes solamente así un conductor, o mejor dicho, un alambre de estos que venden en la ferretería, que son alambres desnudos, ¿ya? Este, literalmente, eso también es un alambre, ¿ya? Y no cuenta, este, con un aislamiento. Pero hay alguna precisión que cuando tú compras, este... O sea, me refiero al alambre que vamos a encontrar, por ejemplo, aquí. En los motores, ¿ya? Internamente, en lo que llamamos estator, en la parte fija, aquello que no está girando, vamos a encontrar bastante alambre, ¿ya? No vamos a encontrar cable, podríamos llamarle conductor, pero también le llamamos alambre, porque literalmente es como lo pueden ver, un solo hilo que está desnudo y que está dando vueltas o está bobinado en toda la periferia del motor. Y en ese caso, tú dirías, oye, pero todos los hilos están tan juntitos que no hacen cortocircuito, y eso sería una duda muy razonable. O sea, harían cortocircuito, pero en este caso tienen un aislamiento que es una laca o un barniz, ¿ya? Una pinturita aislante, una capa bien delgadita. A pesar de que tiene esta pequeña capa aislante, que es una capa o un barniz, se le considera alambre y se le llama conductor. Pues que también, así, hablando con lo que se ve, pues, ¿no? Ya, pero sepan de que sí, todo aquí esto está junto, pero igual tiene un aislamiento pequeñísimo. Para ser honesto, aquí les cuento una cosa bien chévere, ¿ya? Verán en este motor que está acá que ese alambre está dando muchas vueltas. Entonces, lo podemos representar como una bobina que tiene este... Déjenme acomodar mi pantalla, ya. Ah, no, espérense. A ver, aquí estás, ya. Lo podemos representar, como les decía, como una bobina, ¿ya? Con bastantes espiras, ¿ya? Esto de aquí... Bueno, en realidad van a haber tres espiras, porque... Tres bobinas, mejor dicho, porque esto es un sistema trifásico. Entonces, van a haber tres bobinas, esta es una de ellas, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí, en los extremos, vamos a tener nuestros 220 voltios. Si es que este es un motor de baja tensión, que puede ser. ¿Quién dice que no? Ya. Puede ser que aquí hayan 220 voltios. Entonces, la tensión que va a haber entre espira y espira va a ser 220 voltios entre la cantidad de espiras, ¿ya? Entonces, sabiendo que aquí, o observando de que aquí hay una gran cantidad de espiras, ya hay demasiadas, entonces, este voltaje termina siendo un valor muy pequeño, ¿ya? Que hay entre espira y espira, ¿ya? Por eso es que aquí la laca y el barniz funcionan, ¿ya? Pero, este, que si lo quiero utilizar para llevarla en la electricidad de mi casa, en la cual tengo 220 versus el tubo, versus el tubo que está dentro de la pared por donde está pasando el cable, esa diferencia no la va a aguantar, ¿ya? Entonces, pero esta pequeñísima diferencia de acá, sí te la aguanta, ¿ya? Entonces, este, solamente para tomar en cuenta de que a esto también le llamamos alambre, pero tiene un aislamiento, que si no tuviese aislamiento, toda esta cosa estaría en cortocircuito. Ese aislamiento chiquito es una laca o un barniz. Conductor cableado, conductor formado por varios alambres no aislados, colocados en capas en forma helicoidal, trenzada a la izquierda y a la derecha. Con conductor cableado se refiere a esto, ¿ya? Es un conductor, ¿ya? Que está, literalmente es un conductor, también esto podría ser mismo un conductor, pero está formado por varios hilos, ¿ya? Los cuales están, como dice, prensados o trenzados, ¿no? En fin. Este, estos, los que están acá, como pueden ver, son cables. Ya conocemos un poco del cable de media tensión subterráneo, el cual lo hemos comentado cuando hemos hablado acerca de instalaciones exteriores. Tengan en cuenta que, que todo está conectado y que es difícil conectar, como que no, las cosas no siguen un orden, todo está conectado con todo, ¿ya? Entonces, siempre es bueno recordar. Estos cables los hemos visto, porque literalmente son cables subterráneos, ¿ya? Tenemos estos cables que pueden ser los cables que están en tu casa, en tus paredes, se parecen mucho más a estos, ¿ya? Y también que son justamente de cobre y, y vemos que aquí hay varios alambres que conforman este cable flexible y, y está hecho así justamente para que pueda pasar justamente por todas las esquinas, ¿no? Porque, como les, quizá ya les he comentado o les comentaré, en tu casa, o sea, así, no, ¿sabes qué? Les he comentado por el, por el caso de, 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 de cableado subterráneo. Les he dicho de que hay galerías o buzones, no me acuerdo qué nombre les puse, pero había una caja de concreto en una imagen, ¿ya? Este, ¿saben qué? Mejor la voy a buscar. Ya, este. Ahí está, instalaciones exteriores. De ahí digo que hago dos horas de clase y, no, mentira, casi nunca me demoro haciendo, buscando mucho las cosas. A ver, este. No. Creo que ahora sí, esto, sí, ya, a ver. Veamos. Inhalaciones exteriores, aquí está. Ya, entonces, habíamos visto esto y el comentario iba por esta imagen. Les decía que justamente habían estas cajas, las cuales van a terminar igual al lado del suelo. No, no es que sobresalgan, esto está subterráneo. Hay tuberías y les había dicho que alguna de estas cajas se colocan justamente para que el cable pueda doblar, ¿verdad? Ya, en las esquinas, porque no todo el trayecto siempre va a ser rectilíneo. A veces hay que doblar la esquina, la calle. Entonces, necesitamos lugares extensos para que el cable pueda doblar, ¿ya? Y también les había dicho que también podríamos tener estas como caja de pasos, ¿ya? Para poder sacar todo el cable acá, sacarlo todo el cable y volver a meter y volver a cablear desde ese punto en adelante, ¿ya? Este, como un punto intermedio para no forzar mucho mecánicamente el cable. Que si es que nos ponemos a jalar desde un extremo hasta el otro extremo 20 kilómetros, pues el cable va a llegar pelado porque va a tener ya mucha fricción, ¿ya? Entonces, la misma lógica para el cable domiciliario, ¿ya? De eso vamos a hablar también en la siguiente clase, pero igual voy adelantando que por supuesto que este cable de acá flexible y el cable que está en sus paredes que va a conectar sus tomacorrientes, es la misma historia. No es que pueda dar 10 ángulos rectos el cable, no funciona así. Tiene que haber en el medio algunas cajas de paso para poder cablear con tranquilidad sin sobreesforzar mecánicamente el aislamiento del cable, ¿ya? Y de este lado tenemos los alambres, ¿no? Bueno, no sé. Este, estos, estos. Bueno, también le podríamos llamar, si entra creo que dentro de esta definición, mira, aquí dice alambre. Uno de los hilos producido por entrar a... Ya, bueno, pero entra después. Este, después, esto también le podemos llamar alambre, ¿ya? O cable de un solo hilo, aunque no, suena más alambre, ¿no? En fin, esto de acá y este... Y podemos ver que estos dos, esto normalmente es de cobre, ¿ya? Y esto vemos que sí, también es de cobre. Sabemos que los cables que están en nuestras paredes son de cobre. Y este es una opción, ¿ya? No muy utilizada, pero quién sabe, quizás sí es muy utilizada. No me dedico mucho a domiciliario, ¿ya? Este, de cable... ¿Qué es un mosquito? Ya, se puede. Ah, no, aquí está. No quiero que me pique. Ya. Este, aluminio con su aislamiento, ¿ya? Y por el otro lado también conocemos las instalaciones exteriores. Ya les había comentado que todas estas instalaciones de alta tensión, especialmente, y también de media, son de aluminio, ¿no? La propiedad del aluminio era justamente que tiene una menor densidad, ¿ya? Y debido a esta menor densidad, el cableado del aluminio tiene menos peso, motivo por el cual requerimos de menor cantidad de estructuras, ¿ya? Entonces, como les decía, en instalaciones exteriores, el 75% del valor inicial, ¿ya? Se va en las estructuras de soporte, más que en los cables, o sea, en los conductores, ¿ya? Este, entonces tenemos que subdimensionarlos, y por eso usamos justamente este aluminio. Y aquí tenemos un motorcito, como les había comentado, esto está bobinado, y esto lo que estamos viendo también es un, en este caso, un alambre de cobre, ¿no? Ya. En fin, eso de ahí. Ahora, algunas terminologías que les he sacado de la norma. Hay un documento, no sé si se los voy a pasar o no, pero hay un documento bastante extenso en el cual habla de terminología eléctrica, eso es una norma técnica de terminología. Sí. Ya es como un glosario gigantesco, de distintos temas. Entonces también hay de lo que vienen a ser conductores y cables. Entonces, leamos un poquito esto. Conductor comprimido, dice, conductor con una superficie relativamente llana, obtenida al utilizar una capa externa de alambres, cuya forma es la de una sección radial de un anillo fragmentada, o una forma, o cuya forma evita que tenga movimiento radial, ¿no? Que vendría a ser, en sí, esta definición, se ajusta más a esto, ¿verdad? Que podría ser quizás este caso de acá. Ya, en este dibujito, que no es oficial, que no es de ninguna norma, lo bajé de internet, me dicen redondo, comprimido y compacto. Creo que aquí no me hablan de compacto, entonces yo puedo entender de que con comprimido acá, aquí se refieren a compacto. Voy a tratar de mejorar esa imagen, ¿ya? Este, y podemos ver acá este conductor que aparentemente es compacto, ¿no? ¿Ven? Que todos son secciones trapezoidales fragmentadas. Es una muy buena descripción de lo que estamos observando aquí, ¿no? Y qué podemos lograr con eso de que la, este, igual va a haber cierto movimiento entre uno y otro, porque igual la idea es que sea un poco flexible. Por eso es que hacemos esta, esta colección de, de alambres, ¿no? Es un, es un conductor cableado, conductor cableado, ¿ya? Y este, y también lo bueno de este es que evitamos de que hayan espacios internos, ¿verdad? Aquí podemos ver que hay muchos espacios internos o intersticios, intersticios, ¿ya? Aquí hay, este, menos intersticios y aquí prácticamente nada. ¿Por qué queremos o preferimos este caso, ya? Lo preferimos porque en esos intersticios, como estas van a ser, eh, conductores, quiero decir cables, soy un chancho cuando hablo. Son conductores, ¿ya? Y este, estos conductores están en el medio ambiente, o sea, a la, a la intemperie, ¿ya? Conductores a la, son conductores a la intemperie, ¿ya? Entonces se condensa agua en el interior y eso favorece la corrosión. También les he hablado de que el aluminio es bien chévere porque el aluminio, eh, se come hoy poco, ¿ya? ¿Y por qué se come hoy poco el aluminio? Porque, eh, vamos a ver acá. Ahora, cuando tú tienes aluminio, déjenme buscarles una imagen chévere. Bueno, no todo lo, no encuentro ninguna imagen chévere, ¿ya? Pero el punto donde quiero llegar es que, este, eh, el aluminio, piensen en sus ventanas, no sé si los he dicho a ustedes o no sé, pero piensen en sus ventanas. En las ventanas, el marco suele ser de aluminio, ¿ya? Porque el marco, pues, está al intemperie, pues, ¿no? Entonces, el aluminio, tú sabes que debería tener un brillo metálico, ¿ya? Eh, y si es que lo raspas un poquito, vas a encontrar el brillo metálico, pero al instante va a comenzar a oxidarse, porque el aluminio tiene esa propiedad de que forma una capa superficial de óxido, ¿ya? De óxido de aluminio o alumina. Eh, entonces, este, este óxido, en el caso del aluminio, es un óxido protector. Es un óxido que forma unas cuantas micras de óxido y no avanza, ¿ya? Eh, no avanza bajo colisiones normales, pero si es que lo tienes aquí con el agua condensada, pues, puede ser que sí, ¿ya? O sea, sí podría avanzar, podría, el agua podría hacer su efecto, ¿ya? Eh, entonces, este, ese es el tema ahí, ¿ya? El aluminio es chévere, es, es bastante bueno para, eh, la intemperie, porque no se oxida, porque uno no se oxida progresivamente, como el acero, el acero, el fierro, se oxidan, pero el óxido, como también te has dado cuenta, es muy poroso, ¿ya? El óxido, eh, incluso con lo de óxido de metal, sí voy a encontrar bastantes imágenes, ¿no? A ver, vamos a poner acá óxido de fierro. No, a ver, espérate, estoy buscando muy mal. Ya, este, esto no quiero encontrar, quiero buscar este metal oxidado. Ya, ven que, que en realidad esto, cuando se oxida el fierro, se, eh, primero que, que cambia la superficie, ¿no? Se vuelve mucho más rugosa, ¿ya? Es como que hay pedazos que se, 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 se ensanchan, ¿ya? Es como que le salen ampollas, como se ve acá, ¿ya? Entonces, este, incluso con el mismo agua, con la misma intemperie, se lava. Entonces, es como que se cae esa capa de óxido, y el, 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 la oxidación prosigue, ya, la oxidación como que sigue cavando dentro del metal y lo va, lo va adelgazando. Incluso en casos más fregados, se pueden ver cómo se forman hasta capas de, este, de óxido, pero no veo ninguna imagen. Aquí está, ven como una capa de óxido, ya, que después se va como que a caer, ¿ya? O sea, esta es una oxidación porosa, ya, y, este, no sé si podemos ver algo que ha chévere. Bueno, es que, es el tema, o sea, el, el, el aluminio, ya, ok, sí se puede oxidar, por supuesto, pero te aguanta mucho más, ¿ya? Y como puedes ver, el aluminio no brilla tanto, porque superficialmente tiene una capa de óxido, ya, eh, pero óxido protector, ya, ya, ya tenemos esa idea. Entonces, sigamos con esto. Ah, ya, entonces, otra cosa importante, por si acaso, dentro de esta imagen y dentro de esas también, o dentro del tema del comprimido, ¿qué sucede? De que, como aquí se va a llenar de agua y eso va a favorecer la corrosión, ¿ya? ¿Qué se hace? Aquí se le inyecta plástico, ¿ya? polimérico, ¿ya? Sí, un material polimérico, y los polímeros, tal cual los plásticos que nosotros conocemos, sabemos que son muy sensibles al calor, ¿ya? Si no ponle, este, o sea, literalmente cuando pones, este, agua caliente en una botella de, de, de agua, este, potencial, eh, sabes que va, se va a poner débil, ¿verdad? En ese caso termina encogiéndose, ¿no? Pero este, es muy sensible, o sea, no, no que, es afectada por la temperatura alta. En el caso de acá, también, lo que le pongamos acá, que va a ser algún tipo de, de polímero, va a ser afectado por las temperaturas. Entonces, eh, eso es una limitante, ¿ya? Eso es una limitante muy normal, que creo que son, tipo, cien grados, o noventa grados, no, no son cien grados, cien grados es mucho, noventa, debe ser noventa grados, centígrados, que no deberían exceder el, el conductor. No porque el aluminio se vaya a dañar, ¿ya? Sino porque vas a terminar haciendo que, este, material de relleno se evapore, ¿ya? O se combustione, no sé, algo, va a desaparecer, y va a dejar espacio para que entre el agua, cosa que no queremos, ¿ya? Entonces, eh, en estos conductores tenemos una mayor limitante que acá, ¿ok? Seguramente aquí también hay, ¿ya? Pero la verdad es que no, aquí sí estoy segurísimo que hay, de aquí la verdad dudo, porque no he trabajado con estos, nuestros conductores no he trabajado, ¿ya? Eh, pero sí, la limitante acá es justamente ese material de relleno que tiene. Eh, es como un aceitito, como un barniz, es una cosa, es, 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 es una cosa así que tiene adentro. Eh, conductor hueco, dice, conductor tubular hecho con alambres o segmentos cableados en forma de hélice, algunas veces alrededor de un alambre de refuerzo. Entonces, en ambos casos de acá, son conductores huecos. En este caso, al centro tiene un alambre de refuerzo, que creo que les he comentado que se refuerza al centro con acero, normalmente, porque las líneas de transmisión, como hemos visto, tienen una gran tracción, una gran fuerza de tracción, o tensión mecánica, como le quieran llamar. Y en el caso de acá, este, parece que está pasando una fibra óptica por el medio, que también es una opción. ¿Ya? ¿Puedes pasar una fibra óptica con el medio? Por supuesto que sí, porque al final le cuentas, por aquí no, no debería pasar nada. ¿Ya? Eh, y eso de acá. Conductor de aluminio, conductor cableado cuyos alambres son de aluminio. Ajá, ya. Esto me lo ponen porque en realidad, este, hay, hay una nomenclatura. Cuando hablas de conductor de aluminio, eso se le llama, eh, all aluminum conductor. ¿Ya? Se reconoce AAC. Conductor de aleación de aluminio. También tenemos la opción de hacerlo de un material de aluminio aliado. Recuerden que los metales se pueden alear. Y eso sería all aluminum alloy conductor. ¿Ya? Después tenemos el conductor reforzado, que puede ser cualquiera de los siguientes. Conductor cableado formado por alambres de dos materiales diferentes. ¿Ya? Eh, que sería este caso, ¿no? Conductor de aluminio, eh, eh, acero, que es all, no, es este, eh, aluminium conductor, eh, steel reinforced. ¿Ya? Ah, conductor de aluminio reforzado con acero. Literalmente lo que estamos viendo aquí, o también aquí mismo, también lo estamos observando. ¿Ya? Este de acá es conductor de aluminio, de aleación de aluminio a cero. ¿Ya? All, no, aluminio, alloy conductor, string reinforced. Aquí puedes ver la definición y aquí tenemos otros casos, ¿no? ¿Ya? Eh, solamente como comentario, las aleaciones, cuando tú haces una aleación, buscas una mejora, pues, ¿no? Que si no lo pones puro, ¿verdad? Es como, como meterle limón al, al, al pisco. ¿Ya? Estás buscando una mejora en la mezcla. Entonces, ¿cuál es la mejora? La mejora no es eléctrica. ¿Ya? La mejora es mecánica. Entonces, la aleación de aluminio tiene mejores propiedades mecánicas. Y nuevamente, las propiedades mecánicas me interesan bastante, por la gran reacción que van a tener estos conductores. ¿Ya? Entonces, tómenlo en cuenta. Tenemos, podemos usar, eh, el aluminio puro, puro, que también es una aleación, pero muy baja. ¿Ya? Que nada es 100% puro. Eh, entonces, este, nunca seamos absolutistas, no tiene sentido. ¿Ya? Pero el, el aluminio, este, tal cual tiene buenas propiedades eléctricas y malas propiedades mecánicas, comparado con, con sus, con los demás. Es el más bajo, pero igual funciona, igual se usa. ¿Ya? Después tenemos justamente el aluminio, este, la aleación de aluminio, que tiene mejores propiedades mecánicas. Y después tenemos estos de acá, que las propiedades mecánicas van a ser más gracias a, eh, el alma de acero que tenga. ¿Ok? Eso de ahí, como comentar, bueno, no comentar, eso es clase, ¿no? Este, en fin. Ya, y ahora tipos de cables, también, algo de los tipos de cables que hay. Dice cable subterráneo, ya, conjunto de conductores aislados entre sí, con una o más cubiertas, que pueden ir directamente enterrado, perfecto, tienen cubiertas y van enterrados, ¿verdad? Todos tienen sus cubiertas, ¿ya? Eh, cubiertas que van a evitar que, eh, la corrosión, ¿ya? Y el impacto mecánico, ¿ok? Porque, claro, alguien puede estar cavando en su jardín, se choca con esto, y debería chocar con un cable, en vez de chocar con un metal energizado. Eh, cable unipolar, ¿ya? Ese es un tipo de cable subterráneo, puede ser literalmente un solo polo, que podría ser algo así, ¿ya? Tengo un solo polo, bueno, te comí, ahí tengo dos polos para hacer dónde es, este es un cable, ah, está, unipolar, ¿ya? Este, multiconductor, dice, cable que contiene más de un conductor, muy bien, ya, donde algunos podrían ser no aislados, utilizados como, un solo conductor, y con separadores para mantener una configuración determinada, los conductores individuales de este conjunto son llamados subconductores, podríamos hablar de este caso, ¿ya? Cable multipolar, cable con más de un polo, como por ejemplo, en alguno de estos dos casos, que este, eh, vamos a identificar próximamente de que esta coloración de acá, eh, verde con amarillo corresponde a tierra, entonces serían tres fases con tierra, o quizás sean dos fases con neutro y con tierra, no lo sé, ¿ya? Eso depende del cable, pero ya van viendo de que, ya conocen algunas cositas, ya pueden dudar, ¿no? Tienen una imagen, no pueden determinar qué es, porque puede faltar algo de contexto, pero ya tienen opciones, ¿ok? Entonces, ahí vamos, así estamos ahí, estamos avanzando bien. Cable con pantalla colectiva, ¿ya? Que en este caso, igual, el que tiene todo es este de acá, bueno, pantalla colectiva, no estoy seguro, podría ser este de acá, es que depende, no, no le veo, este de acá tiene pantalla colectiva, esto sí es una pantalla, ¿ya? Entonces, ¿qué busca la pantalla? Al apantallamiento electromagnético, electromagnético, ¿se había dicho? Sí, apantallamiento electromagnético, entonces, ¿qué quiere decir apantallamiento? Quiere decir de que, los campos magnéticos, no se escapen, ¿ya? Este, ¿por qué? ¿Por qué quiero yo apantallar? ¿Por qué no quiero que los campos magnéticos, se vayan cada quien por su lado? ¿Ya? Este, es una razón bien chévere esto, ¿ya? Y, tenemos acá un cable, ¿ya? Este, aquí tenemos un cable, ¿ya? Ahí está pasando, por este cable está pasando cierta corriente, en esa dirección, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Que sabemos que esta, esta corriente va a ser altita, ¿ya? Como es una corriente, de por sí, este, vamos a tener acá, que va a formar un campo magnético, ¿verdad? Sabemos que va a formar un campo magnético, ya sea por la ley de Ampere, Biot, Sabat, lo que tú quieras, ¿ya? Por las leyes de Parada, y al final le cuentas, ¿ya? Va a formar un campo magnético alrededor. Entonces, ¿qué va a pasar? Si es que por aquí, no sé, hay algún cuerpo metálico, ¿ya? Aquí hay un cuerpo metálico, ¿ya? No sé, cualquier cosa, y en ese cualquier cosa, comienza a haber una, este, una tensión inducida, ¿ya? Y quizás incluso hay hasta una corriente inducida, ¿ya? Entonces, va a haber una potencia, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando tú induces, ¿ya? Estás, este, estás, estás induciendo corriente, aquí puedes generar, o sea, una tensión inducida, va a haber una corriente, y eso va a provocar una pérdida, porque tenemos que cumplir la ley de conservación de la energía, o sea, aquí se está gastando energía, ¿ya? Porque hay una potencia eléctrica consumiéndose en este cuerpo, que puede ser cualquier cosa, puede ser una tubería, y literalmente esa, esa diferencia de tensión puede ser del tubo a tierra, ¿ok? Entonces, estás mandando electrones a moverse a lo lejos y a la tierra, entonces, estás malgastando tu energía, ¿ya? Entonces, si es que este fenómeno es, es muy fuerte, que es posible, ¿no? Si es que no prevenimos, todo puede ser muy fuerte, ¿no? Este, todo se puede descontrolar, si es que no lo controlamos, entonces, ¿qué pasa? esta corriente de acá va a perder potencia, entonces, tú vas a tener que darle la gran potencia que quieres llevar, más la pequeña potencia que vas a tener, que vas a estar botando, ¿ya? Entonces, por eso le colocamos pantalla, el apantallamiento electromagnético es para evitar las inducciones, porque las inducciones conllevan a pérdidas de energía, ¿ya? Esa es la lógica aquí, y por eso es que tenemos aquí, en este caso tenemos pantallas, pero para cada uno de las, de los fases, ¿no? O de los, de los, de los cables, de los, de los monopolares, ¿ya? Y, y en este caso tenemos, pues, concéntricos, en realidad este es un concéntrico donde el neutro está yendo por fuera, aquí es fase neutro, o puede ser fase fase, dependiendo, y aquí sí es tres fases, y lo exterior, o es un neutro, que puede ser, o es solamente una armadura, ¿ya? Que la armadura también es esto, pues, este, es una capa metálica, pero con, más con una acción protectora, ¿ya? Que una acción, de conducción eléctrica, entonces no sé, dependiendo del material que sea, puede ser, si es que es aluminio, yo podría pensar que puede ser una pantalla, y si es que es plomo, ¿ya? El plomo se usa bastante para lo que son, este, para lo que son, armaduras, ¿ya? Porque el plomo, así como el estaño, es también medio flexible, ¿ya? Entonces, este, ayuda a, a los cables, ¿ya? pantalla colectiva, con neutro concéntrico, que son los, que es el caso de acá, sí o sí, y esto, pues, puede ser, porque no, no identifico bien qué cosas estoy acá. Cable monofásico, con neutro concéntrico, trifásico, con neutro concéntrico, ya, este, yo pienso que pueden ser, como les digo, estos dos. Cable flexible, que podrían ser cualquiera de estos, porque aquí está formado por varios alambres, y cordón, que es el cable flexible, con uno delimitado de conductores, de pequeñas hallas transversales. El cordón, en realidad, es también el nombre genético, que se le da al cable de, de los electrodomésticos, o de los aparatos de computadora, ¿no? Entonces, hay una cosa bien interesante, cosas del maravilloso mundo moderno, ¿ya? Este, cuando tú eres un, cuando tú, eres un importador, o quizás, este, trabajas para la parte de importaciones, de algún centro comercial, ya sea que tengas su propiedad de importaciones, o que la tercerice, no lo sé, ¿ya? Este, tienes que saber bastante de normas, ¿ya? Muchas veces vas a, esa empresa puede dedicarse a importar computadoras, a importar cámaras de video, a importar lo que sea, ¿ya? Entonces, este, en ese caso, el ingeniero, porque tiene que haber también un ingeniero ahí, que defina características, este, dentro de lo que el mercado ofrece, yo elijo esta, porque esta es compatible con, el mercado local, ¿no? Y con las, con nuestras tensiones, ¿no? Con este, con nuestros tipos de enchufes, ¿ya? Y con diferentes cosas que en ese momento verás, entre ellas, por ejemplo, las normas referentes a los cordones, porque también hay normas referentes a los cordones, a las, igual, también a las fuentes, también este, igual otro ejemplo, pero ya me olvidé. Ah, y ahora, bueno, los enchufes también, creo que quería decir eso. En fin, la cosa es que, eh, cosas del mundo moderno, también hay gente que está especializada en, en esos detalles, y no necesariamente son electricistas, nada más, sino que son electrónicos, que también tienen que conocer esos detalles, porque forman parte de los equipos que se están importando, ¿ya? Entonces, este, eso también es, es, es bueno considerarlo. Tenemos esto de acá, más o menos ya los comenté. Esto de acá viene después, esto es un cable antiurto, ¿ya? Ahorita lo vamos a comentar. Y aquí está, eh, las partes de un cable de monopolar subterráneo, ¿ya? Esto es como que, lo máximo que puedes encontrar. Este cable tiene todas las partes, también puede ser que solo encuentres algunas de ellas, pero cada parte tiene su funcionamiento, ¿ya? Este, este cable, como está acá, puede ser que sea el mismo cable de acá, ¿ya? Un cable subterráneo de media tensión, ¿ya? Eh, ¿qué podemos encontrar acá? Primero, yo sé que es de media tensión, ¿por qué? Porque ya, eh, como les digo, en cuestiones, este, de mayor demanda eléctrica, ya se nos hace importante tener justamente nuestra pantalla, ¿ya? Ahí tenemos la pantalla. Eh, vamos adentro hacia afuera. Tenemos un número del conductor, tenemos un semiconductor acá, y, interno, ya es un semiconductor, y aquí está el aislamiento. Este es un aislamiento, y el material preferido para el aislamiento es el XLPE. ¿Qué es el XLPE? Lo vamos a mencionar mucho más después, pero, eh, XL habla de un, eh, material que es reticulado, ¿ya? Lo cual vamos a definir también después, ¿ya? Pero es un material que aguanta mejor la temperatura. Dejémoslo ahí por ahora. PE es polietileno, ¿ya? Polietileno reticulado es un excelente material aislante, usado, como les digo, muy frecuentemente en cables. Y aquí tenemos otra capa de semiconductor, y uno dice, oye, ¿por qué acá dice mi conductor y acá dice mi conductor? Lo que pasa es que entre el conductor y el aislante, siempre es bueno tener una capa intermedia, que no sea, que, que permita que, que el gradiente de, de tensión sea más, este, suave, ¿ya? Entonces es como una, como una interfase, como una, eh, punto medio, ¿ya? Eh, ¿por qué? Porque si es que analizamos esto ciegamente, yo puedo darme cuenta de que exteriormente este cable va a tener una tensión cero externamente, o sea, si es que yo lo toco no me va a pasar corriente, ¿ya? Debería, en, en óptimas condiciones debería ser así, ¿ya? Y yo sé que interiormente va a estar a 10 KB o 20 KB, 20 mil voltios. Entonces, de aquí a aquí va a haber un gradiente, ¿ya? Un descenso. Mientras más lejos estemos del conductor, va a haber menor tensión, ¿ya? Eso es lógico. La cosa, o sea, sí, ¿ya? Entonces, este, no podemos hacer de que todo ese descenso se concentre en esta interfase, ¿ya? En realidad, en realidad sí sucede, ya casi todo el descenso se concentra en esa interfase, por eso es que hay que hacerlo más, este, suave. ¿ya? Y esa, ese cambio no tan brusco, lo hace justamente el semiconductor. También no tenemos semiconductor acá, entre la pantalla metálica, que vendría a ser el 5, y, este, LXLP, ¿ya? Eso lo voy a escribir por si acaso acá. Pensé que se va a borrar ahorita, pero el elemento es XLP, pero el elemento es XLP, es una PE, E, ¿ya? Por si acaso. Y después tenemos una capa de el 6, que parece ser, ah, protección contra el agua, bueno, chévere. después el 7, que es cubierta interior, el 8 es la armadura, y después cubierta exterior. Estos materiales que están por acá ya son más, este, para, para proteger al cable bajo diferentes características, bajo diferentes circunstancias, ¿no? Recuerden que esta cosa va a estar, ya sea directamente enterrada o en tubos, igual va a haber condensación de agua, o filtración de agua, o sea, es posible. Entonces, tiene que estar preparada para ello. Y la armadura, como les decía, es más una protección mecánica, que puede ser de plomo, o de acero, de cualquier material, ¿ya? Pero que tenga, el plomo, como les digo, es el preferido, pero no es el único. Y la idea es justamente que sea una protección mecánica, para que alguien esté cavando y no le pasa nada, ¿no? Y justamente, el hecho de que aquí hay una pantalla individual, ¿ya? Y acá también hayan pantallas individuales, ¿ya? Es justamente por el, por lo que les comentaba, para que no hayan inducciones. No, 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 un segundo, ¿ya? Disculpe. Ya, no sé dónde estaba. Entonces, simplemente voy a proseguir. Pues estoy acá, debería estar hablando de la parte del semiconductor, ¿no? En fin. Ah, claro. Y, y, y sabes qué pasa de que en este caso de acá, este, ahí está. Cada uno de las, en realidad, lo que me suena a mí más lógico, es que cada uno de los polos debería tener su propia, este, pantalla, ¿ya? Porque entre fases también van a haber inducciones. Entonces, debería procurarse de que no hayan interacciones de campos entre una fase y la otra, porque eso también generaría que, este, no toda la potencia llegue a donde tenga que llegar, sino que mucha de esa potencia sea una inducción mutua, ¿ya? Y tome en cuenta siempre de que esa inducción mutua, o sea, tú dirías, oye, pero si está induciendo en este conductor, en este conductor, la fase M, en la fase S, entonces, ¿por qué dirías que se pierde la energía? Si, como que está pasando al otro. Ya, el tema es que está pasando al otro, pero con su desfasaje, pues, cada una de las fases está desfasada 120 grados, entonces, eso sería de que ese, digamos, esa interacción se vuelva inútil, ¿ya? Porque lo útil va a ser lo que esté a 120 grados, o a cierto ángulo acá. Si le metes una función a 120 grados, no va a tener una gran utilidad, ¿ya? En fin, eso es acá. Vamos a terminar de ver esto, y después vemos lo que es el PPT de polímeros, que también es bueno conocer el enfoque, químico, de este tema. Ahora, en cuanto al código nacional de electricidad, en la sección, en el capítulo 30, que vendría a ser el tercer capítulo, te dice algunas cosas bien chéveres. Primero, la sección mínima de conductores, no puede tener una sección, o sea, los conductores, eso es algo interesante, la norma te dice que los conductores tienen que ser de cobre, ¿ya? Entonces, eso ocasiona problemas, obviamente, porque también hay de aluminio, y también tienen sus ventajas, entonces, pero la norma como que no los avala, ¿ya? Nuevamente, el código nacional de electricidad es una recomendación, ¿ya? Pero hay muchos concursos en los cuales te piden que todo tiene que ser según el código nacional de electricidad, y si es que dice cobre, pues es cobre, ¿no? A menos que el mismo concurso te diga que puedes usar aluminio, o que uses aluminio, este, pero lo que dice la norma, que esta no es mandatoria, no es un reglamento, es que debe ser de cobre, mínimo 2.5 milímetros cuadrados, y este, uno punto para fuerza, y alumbrado, y 1.5 milímetros cuadrados para circuitos de control de alumbrado. Esa diferencia entre fuerza y control, la vamos a ver en la última parte, cuando ustedes hagan su experiencia en K décimo, pero antes no. Después te dice un conductor neutro, que conduce solo la corriente de desbalance de los conductores, que es la definición del conductor neutro, ¿ya? Como es el caso de circuitos normalmente balanceados o más conductores, no debe ser tomado en cuenta para determinar las capacidades de la corriente. Bueno, ya eso también está, está bien comentar esto del conductor neutro. Va a tener más utilidad después, cuando calculemos su sección, ¿ya? Este, pero solamente la idea de acá es recordar que el neutro no lleva mucho, no lleva corriente prácticamente, o no debería llevar corriente prácticamente, deberíamos tratar de que nuestro circuito esté lo más balanceado posible. Después, un conductor de enlace equipotencial no debe ser tomado en cuenta para establecer las capacidades de corriente de los otros conductores. Claro, que viene a ser el conductor de tierra. Esta parte sí es más cercana, esto creo que incluso lo voy a sacar, no confunde, ¿ya? No hace falta saber eso ahora. Los colores, si tenemos dos fases, puede ser que sean negro y rojo o negro y blanco, ¿ya? Si es que tenemos las tres fases, normalmente son negro, rojo y blanco. No, no, eso no son tres fases, esto es circuitos monofásicos con este, a ver, claro, o sea, circuitos monofásicos, ya, pero con un punto medio, ya, por ejemplo, no sé si se acuerdan cuando estábamos viendo justamente con instalaciones exteriores, ya, al final hablamos acerca de, este caso de acá, esto es monofásico, alterno, y tiene tres conductores, porque uno es un punto medio de los otros dos, ¿verdad? En ese caso, si son tres conductores, este sería, eh, los colores que vamos a usar, que serían negro, rojo y blanco. Si es un circuito ya trifásico, tendríamos un color rojo, eh, para la fase R, negro para la fase S, y azul para la fase T. Yo le digo que es turquesa, según yo, para acordarme que es la fase T, no como un nemotec, y el color blanco, como que dice natural, que va a ser para el conductor de neutro, y vamos a adicionar una cosa, muy importante, es que a veces es como que en ese momento no encuentro las cosas, entonces, eh, creo que lo puedo poner acá. Cable de tierra, siempre. Verde, amarillo, o, eh, voy a hablar con, algo así, creo que vayas es con Y, ¿no? Sí, ok, ya, eso también, ya, el cable de tierra siempre tiene sus colores, por si acaso. Eso de ahí, tipos de cables, bueno, igual que esto ya lo hemos mencionado, pero podemos hablar acerca de alambres, podemos hablar acerca de cables, podemos hablar acerca de monoconductor, o multiconductor, que también le hemos llamado monopolar y multipolar, cable antiurto, es lo más chévere que existe, claro, si tenemos, pero el cable antiurto, en este caso, es un cable subterráneo antiurto, es más para sistemas que tienen neutro, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí tenemos las tres fases, que están acá, y el neutro, que es un neutro concéntrico, como el que hemos visto acá, que como les digo, no sé si es que es un neutro, o es una armadura, ¿ya? Puede ser lo que sea, no lo sé, en este caso, sí, me están indicando, que ese sí es un neutro concéntrico, entonces, la corriente de desbalance, está pasando por acá, y en ese sistema, como ya hemos indicado antes, se conecta una fase, con el neutro, ¿ya? Esto es lo que va a llegar, hacia tu casa, entonces, esto está bueno, para acometidas subterráneas, ¿ya? Cuando no quieres que haya, hurto de energía, o sea, que venga alguien, y trate de conectarse ahí, punto aparte, también ya hemos comentado, de que cuando tenemos, eh, líneas subterráneas, es más difícil robar, pues, porque el cable está bajo tierra, es más difícil robar, ¿ya? Entonces, eh, normalmente, eh, esto no lo usa, no, creo que no lo usamos acá en Perú, creo que cuando hacemos un cable subterráneo, incluso sea multipolar, eh, usamos más, ¿qué tipo de cable? Pense, lo voy a adelantar un poco, un cable N-Y-Y, ¿ya? Yo he visto más cables N-Y-Y en subterráneo, y, y el cable PILC también, pero de eso vamos a hablar más adelante, ¿ya? Eh, terminando con los antihurtos, lo que sí se usa bastante en Lima, y lo que se usaba, porque, nuevamente, antes en la zona norte, en la zona de, en él, este, había mucho hurto de energía, porque había mucho cable aéreo, ¿ya? Entonces, eh, se tomó hace mucho tiempo, no sé, dos miles, ¿ya? Inicio de los dos miles debe ser, este, o antes quizás, no, debe ser antes, porque lo que pasa es que yo me acuerdo que cuando yo, yo trabajaba, mis jefes conocían esto y decían que sus profesores les habían enseñado, ¿ya? Este, eh, pero sí, o sea, este es un, un, algo bastante común en líneas aéreas, ¿no? Que son líneas aéreas, como lo cual, cuando estamos hablando en baja tensión, ojo, líneas aéreas de baja tensión, en baja tensión es que se mueva la energía, pues no vas a lo más en media tensión, pues, ¿no? Estoy redundando, pero bueno, esto es baja tensión, son dos fases o fase neutro, pero esta es una y este es el retorno, ya ya sean dos fases o fase neutro, funciona, y este, como les digo, aquí va la energía, aquí retorna concéntricamente, entonces, claro, es más difícil de probar, pues, o sea, necesitas este conector sí o sí, ¿ya? Porque no es que tengan las dos fases y puedas conectar ahí tus cables y después enchufar a tu casa, ¿no? O sea, no funciona así, en este caso necesitarías tener, este conector de acá, si te das cuenta, este conector de acá tiene un perno que al momento de girarse aprieta unos dientes, ¿ya? Entonces tiene unos dientes más chiquitos que son para poder clavar más profundo y llegar a la zona central y tiene unos dientes más, este, digamos, esta parte es más holgada, pero bueno, en el fondo tampoco no estoy muy seguro cómo funciona, ¿ya? pero es algo así, bueno, lo he visto y me, a ver, voy a ver si es que encuentro una imagen más chévere, porque este ya no me cuadra, no deberían haber los cables acá, no, a ver, déjenme pausa, 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 ya, les encontré un video chévere, que está en el Google Chrome, ya, a ver, esto responde todas las dudas, ¿es el mismo conector? ¿Sí es el que funciona? ojo que aquí está, ¿qué cosa? ¿conector? y esto es el, ¿cómo se llama? el, ah, su nombre, el, mensajero, el cable mensajero, ahí está, así que lo adivinaste antes que yo, ya, ya, entonces se pone acá, se enrosca, muerde, y ahí colocas el cable para la derivación, ya, bueno, para ese campo es un cable de ejemplo, que lo veo muy delgadito, demasiado delgadito, ya, bueno, entonces, ¿qué estamos viendo ahí? que sí, 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 sí es, sí es lo que, lo que habíamos previsto, ¿dónde está mi, ¿dónde está mi PowerPoint? aquí está, ya, entonces tenemos este conector de acá, y uno se va a conectar a el, este, al, al cable que va a ser este cable de acá, el cable antiurto, ya, y el otro va a ser la derivación, ya, eh, entonces aquí conecta a su, y normalmente, claro, uno de ellos va a ser, este, el cable, este, sí, pues está bien, uno va a ser el cable, este, ay, ¿cómo se llaman? O sea, el cable de baja tensión, y el otro va a ser la cometida, entonces, como la cometida suele ser más delgada, por eso es que se ve también aquí una diferencia de tamaños, ya, eso de ahí, y, este, hablemos del cable libre de halógenos, ya, hay unos cables que se venden como Tox Free, o, eh, cuando le colocan una H a, a la nomenclatura, ya, eh, que de la nomenclatura vamos a hablar ahorita, ya, pero, la nomenclatura es un código, entonces, cuando en este código, al final le ponen una H, este, quiere decir que es libre de halógenos, ya, recuerden que, eh, uno de los plásticos más usados, y con mejores propiedades, es justamente el PVC, y el C viene del cloro, es un cloro de polivinilo, y este cloro es un halógeno, entonces, al momento de combustionar, va a, este, emitir gases contaminantes, o sea, y no contaminantes, sino también tóxicos, ya, entonces, si es que estás en un lugar cerrado, con, y hay un incendio, y están estos cables ahí, como parte de la instalación, van a terminar quemándose, y ese PVC, ese humo del PVC, va a ser tóxico, y puede evitar tu vida, o puede, puede justamente generarte más daños, o de asfixia, ya, no solo sería asfixia, sino asfixia e intoxicación, o sea, alguno de los dos, o sea, te va a afectar más, ya, justamente también, recuerden que dentro de las paredes, también hay tubos, ya, esos tubos, también pueden ser de PVC, pero dependiendo, si es que estás trabajando, en la instalación eléctrica, de un lugar que va a tener, material inflamable, ahí no puedes usar PVC, ni en la tubería, ni en el cable, todo tiene que ser, libre de halógenos, ya, si estás en un lugar, que es demasiado cerrado, donde quizás la salida es muy complicada, o según tu criterio, si es que ves que va a haber un peligro, en el cual, puede haber un incendio, o puede ser difícil la evacuación, como quizás un segundo sótano, o un sótano, o el primer sótano, después de ir, es difícil salir de ahí, este, nuevamente tienes que, y vamos, que la ventilación en un sótano es mucho menor, ¿verdad? Entonces, ahí deberías usar cables, y tuberías libres de halógeno, ¿ya? En cuanto a los cables, como pueden ver, estos son los más usados, y hemos hablado del NIEY, que es el que se usa normalmente, en este, en acometidas, este de acá, el de soldadura, que cuando tienes una máquina de soldar, normalmente manejas corrientes muy, muy grandes, por eso, y literalmente necesitas también, manioblabilidad, porque no es que sueldes siempre superficies rectas, necesitas poder mover tu, tu maquinaria, a tu voluntad, THBW, TVWT, el cable mellizo, que es el que no se debe usar, ustedes saben que el cable mellizo, y se los explican en física 3, o en campos, que el punto medio se ve bastante afectado por los campos de los dos, este, de los dos cables, entonces tiene que estar, debería ser más reforzado, como en este caso, ¿no? O en este caso, ya, este, después tenemos el cable PILC, ya, esas son cosas de baja tensión, ¿verdad? Eso es baja tensión, y el cable PILC, que es el Paper Insulation Lead Cover, ese es un problemón, ya, hay muchos accidentes con el cable PILC, ¿en qué consiste el cable PILC? Como pueden ver acá, bueno, en este caso tiene una cubierta de PVC, chévere, pero también tiene una armadura de plomo, ya, que no estamos hablando de la toxicidad del plomo, ese no es el problema, el problema es que aquí tenemos el Cooper Conductor, o el conductor de cobre, tenemos ahí una pantalla, y tenemos papel impregnado en aceite, ya, Impregnate Paper Insulation, es papel, literalmente papel, ya, papel craft, papel craft especial, no necesariamente el de bolsa, ya, pero está impregnado en aceite, ¿por qué? Antes de que los plásticos sean lo que son ahora, ya, que casi todo está hecho de plástico, este, se usaba justamente el cable PILC, ya, todavía no teníamos un plástico, no teníamos la tecnología para poder, eh, trabajar en media tensión con plásticos, que va a haber un problema que se llama descargas parciales, de lo cual vamos a hablar ahorita nomás, ya, eh, pero, eh, entonces, pero teníamos bien desarrollada lo que da, eh, el aceite, recuerden que cuando hablamos de un transformador, eh, el transformador está, en toda esa, esa cuba, ese, eh, carcasa metálica, está, eh, en la parte activa, las bobinas y el núcleo están sumergidas en aceite dentro del tanque, ya, porque el aceite es un muy buen material aislante, el problema es que es líquido, ya, entonces tenerlo así como que en un balde y dentro, este, nuestro, nuestras bobinas y núcleo en un transformador, todo bien, hasta el día de hoy funciona excelentemente bien, el problema es llevar eso al tema de cables, ya, no se podía tener literalmente el aceite así, eh, pero sí lo que se hizo, ya, y tenía buenos resultados, era justamente impregnar papel con aceite, ya, y este, y hacer así cables de media y hasta alta tensión, ya, y también de baja, también baja tensión, o sea, todas las tensiones podía aguantarlos este, porque si es un buen material aislante, pero ustedes sabrán cuál es el problema, el problema es que el aceite tiende a sentarse, pues, ya, porque es un líquido, entonces tiende a sentarse, y digamos, si es que esta es su posición final de este cable, la parte superior tiene menos aceite, entonces hay más posibilidades de conducción hacia la pantalla metálica, que es de la, la armadura de cobre, disculpen, ya, que no siempre van a tener pantalla metálica, o sea, puede ser que tengan como que no, en este caso, la verdad, no aparenta tener, ya, entonces, ¿cuál es el problema? De que incluso en Lima hay muchas, eh, acometidas subterráneas que son hechas con cable PIL, porque son muy antiguas, son de la época de ElectroLima, ya, entonces, eh, van a haber a veces problemas como este, fugas de corriente, o, o lo que sea, y te puedes topar con un cable PIL, que tienes que tomar mucho cuidado, porque esa, esa armadura, ya, está electricizada, ya, y, y este, este plástico a veces ni existe, aquí yo no veo que hay una cubierta, o puede ser que haya una cubierta de plástico, no lo sé, pero sí sé que exigualmente va a haber plomo, ya, entonces, han habido accidentes mortales, ya, por, eh, y recuerden que la acometida la tienes que trabajar en caliente, ya, recuerden que no puedes bajar el switch del barrio, para poder hacer un cambio en la acometida, ya, tienes que trabajar en caliente, entonces, estás trabajando en caliente con un cable que exteriormente está a 220 voltios, tienes que tomar todas las medidas de seguridad, y han habido muertes por trabajar con ellos sin todas las medidas de seguridad, ¿cuál es la medida de seguridad? Usar la manta, tienes que usar, ahí voy a ponerles la imagen acá, la manta eléctrica, sí, ya, en verdad ni siquiera es la manta, ya tendría que ser incluso, o sea, estas mantas, ya, son este, son mantas de material aislante, o sea, de silicona, de, de un plástico flexible, ya, en los cuales tienes que, eh, envolverte, o sea, no envolverte tú, sino, si estás trabajando, ahora vamos a poner manta, o alfombra dieléctrica, de zanja, o sea, cuando estás trabajando en una zanja, porque estás viendo alguna acometida subterránea, bueno, aquí está chévere, no lo estás usando, está bien, está bien como lo estás usando, pero también, si es que estás trabajando en una zanja, toda la zanja, en la cual estás trabajando con una acometida, debería estar forrada, literalmente forrada, con estas mantas, o alfombras, mayormente se usa el término alfombra, para hablar de una manta, dieléctrica más grande, ya, justamente para evitar de que, con alguna parte del cuerpo toques el cable, y con la otra parte del cuerpo toques la zanja, que vendría a ser tierra, o una conexión directa a tierra, entonces, tendrías toda la diferencia de tensión en ti, ¿qué pasa? de que han habido accidentes, de, de gente que está trabajando en la zanja, no ha forrado la zanja, como debería ser con la manta, y eléctrica, y sin querer con alguna parte del cuerpo, que puede ser el codo, sin querer ha tocado eso, y este, ha tocado sin querer también con otra parte del cuerpo, que creo que ha sido la quijada, en ese caso, ya, porque el pobre sujeto falleció por eso, quijada al, al, al cable, y creo que su codo tocó la tierra, y murió, ¿ok? Entonces, esas cosas pasan, ya, hay que tener mucho cuidado, en, al momento de trabajar con, eh, acometidas subterráneas, porque puede ser que les toque trabajar, o que uso personal de ustedes, les toque trabajar con un cable PIL, que entonces, tienen que, estar muy, este, seguros en la, eh, redundada en la seguridad. Ahora, hay un código, como hemos visto acá, el NGG, estos no, esto habla del material, THB doble, quiere decir, thermoplastic heat and water, ¿ya? Y este es, thermoplastic heat y la T no sé qué es, ¿ya? Este, en fin, eh, hay un código, para estos cables de acá, que son más cables de media tensión, ¿ya? Aunque también le cae, como les digo, este NGG, pero, eh, igual, pueden chequearlo ustedes, pero la verdad, no lo uso mucho, ¿ya? En realidad, yo me lo he dicho nada más algunos, porque no se usan todos, no es que hayan todas las combinaciones, no es útil, ¿ya? Este, pero sí, el NGG es este de acá, bueno, cualquiera de los dos es un NGG, el N2XSI, también es bastante común, que es el cable que es completo, ¿ya? Y, y si le pones una A al final, este, se entiende que es de aluminio, ¿ya? Entonces, el A, la N, me indica que es un cable normalizado, el número 2, no sé qué es, porque aquí no me dicen ningún número, ¿ya? Este, eh, la S, ¿qué será la S? Armadura de cinta de cobre, eso sí tiene sentido, ¿ya? Y, la Y, aislamiento termoplástico, pues, que sí, eh, sí, sí, puede ser, aislamiento termoplástico, el problema es que si es que el aislamiento SXLP, como lo estoy viendo, debería ser un aislamiento termoestable, que vamos a ver de eso literalmente ahorita, ¿ya? La cosa es que tengan mucho cuidado con la nomenclatura, ¿ya? Y, ¿sabes qué es lo peor? Que yo, yo he querido buscar la norma, o sea, la fuente, siempre me gusta ir a la fuente, ¿ya? Porque esta nomenclatura no se le ha envolvido a alguien de la nada, o sea, tiene que estar en algún lado, y no he encontrado, y lo he encontrado, lo he buscado en varias ocasiones, hoy día también me he tomado mi tiempo para poder encontrarla, pero no he encontrado de dónde sale, entonces, este, no le hago mucho caso, ¿ya? Pero igual, cuando vayan a comprar un cable, siempre, pero dicen las propiedades, igual, saben que si es que alguien te quiere vender algo, tiene que darte todas las características, para que haga una buena, para que sea una buena compra, pues, ¿no? Ya, tienen que tenerte bien, en fin, veamos ahora, aquí está, polímeros, ¿ya? Vamos a hablar un poquito de química, porque es menestea, a conocer algunas cositas, ¿ya? En fin, sabemos la diferencia que hay entre materiales aislantes, y materiales, este, de conductores, por su principal característica, porque uno es, no conduce la electricidad, y el otro sí, ¿ya? Pero vamos a ir un poquito más allá, que es un aislante eléctrico, según Wikipedia, todo es, evangelio según Wikipedia, ¿ya? Este, dice, aislante eléctrico, ya, un material cuyas cargas eléctricas internas no pueden moverse, y esa definición es perfecta, ¿ya? Lo demás lo puedes leer si quieres, ¿ya? Entonces, es muy interesante, o sea, sus electrones no se pueden mover, y tampoco es que hayan iones positivos que se muevan, ¿ya? Literal, este, los electrones no se pueden mover, y en un conductor eléctrico, sí, sus átomos se caracterizan por tener pocos electrones en su capa de valencia, los cuales van a ser poco atraídos por el núcleo, porque es una carga chiquita, o sea, está casi, está casi neutro, ¿no? son como que dos o un electrón que está sobrando por cada átomo, entonces, todos salen, ya, todos salen, y, y, y ya, estos electrones son libres, no le pertenecen a cada átomo, ¿ya? Ojo, que después cuando vean semiconductores, van a ver que hay modelos mucho más especializados, lo que yo les estoy diciendo es algo ligeramente primitivo, ¿ya? Después, recuerden justamente qué cosas son los enlaces covalentes, los enlaces covalentes suceden entre no metales, ¿ya? Full no metales, y, ¿qué hacen acá? Este, compartan electrones y completan el objeto, ¿verdad? ¿ya? Entonces, esos electrones que estaban dentro de un orbital atómico, aunque era, digamos, este electrón azulito que era el electrón, no, el electrón rojito, que era el del hidrógeno, ahora es un electrón que está en un orbital molecular entre el hidrógeno y el carbono, ¿verdad? ¿ya? Y que le da su SP1 o no sé qué cosa, ¿ya? Entonces, ese electrón, la cosa es que tiene un lugar específico, ¿ya? Que va a estar a veces del lado del hidrógeno, a veces del lado del carbono, pero tiene su lugar, ¿ya? O su zona estadísticamente probable de existencia. En el caso del metal, como les decía, la cosa no es así. En el caso del metal, los electrones de valencia son extraídos de sus orbitales. ¿Por qué? Porque son poquitos electrones. Entonces, el átomo se vuelve más estable cuando se libera de ellos, porque se libera de esos electrones que le sobraban, y hoy llegan a completar su objeto. Incluso se vuelve un poquito más compacto, ¿ya? Diminuyen un poquito su volumen. Entonces, ese volumen nuevo de pelotitas, que ahora son más compactas, pueden formar estas tres opciones. Pueden formar, ordenarse así, de forma, como dice acá, primitiva, o cuadrada, cúbica, cúbica centrada en las caras, con el cuerpo, o cúbica centrada en las caras, como observamos acá, ¿ya? Entonces, los metales sabemos que son materiales cristalinos, porque sus átomos están ordenados de este modo, ¿ya? Y el enlace que está uniendo a estos átomos, porque aquí estamos representando los átomos del metal, de un metal puro, no piensen que son dos metales diferentes, que podrían ser, si es que estuviésemos hablando de una aleación, podría ser, pero también pueden ser el mismo metal, ¿ya? Y tener las esferas del mismo tamaño, que si fuesen metales diferentes, las esferas tendrían diferentes tamaños, ¿verdad? Aunque sea mínima la diferencia. Pero la cosa es que son materiales cristalinos, porque hay un ordenamiento, ¿ya? Y el enlace, lo que une todo esto, se llama enlace metálico, que se produce justamente por el hecho de tener una marea de electrones, y cada uno de los átomos son relativamente positivos, ¿ya? Después vendría la cosa, ¿qué cosa es un polímero? Porque sabemos que los materiales eléctricos aislantes son plásticos, y los plásticos son polímeros, ¿ya? Entonces, un polímero que va a ser el PVC, el polietileno, el XLPE, la resina epóxica, y muchos otros materiales más, van a ser polímeros. ¿Y qué son esos? Macromoléculas, ¿ya? Son macromoléculas, son orgánicas, ¿ya? Al ser orgánicas, entendemos que el enlace en materia orgánica es en enlace covalente, ¿ya? Y está formado por una gran cantidad de monómeros, ¿ya? Una gran cantidad de cositas que se van a repetir, como vemos por acá. Aquí hay monómeros, los cuales se están uniendo entre sí, formando polímeros, que pueden formar, pues, cadenas larguísimas, y forman cadenas larguísimas, ¿ya? De materiales muy pesados, ¿verdad? Todo esto es una molécula, ¿ya? Y puede tener 100, 1000, 2000, literalmente, muchas, 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 carbonos, ¿ya? Y cada CH2 vendría a ser justamente un monómero. ¿Ya? Entonces, la otra pregunta sería ya, ya sé más o menos, o te puedo creer lo que me has dicho acerca de la unión de los metales. ¿Qué me dices de la unión de los, de los plásticos? Pero que igual, me dices de que hay moléculas muy grandes, cadenas de moléculas, macromoléculas, pero entre ellas están unidas, porque esto es sólido. Entonces, ¿cómo haces para que se unan? Se unen mediante fuerzas de Banderbath, especialmente. Puentes de hidrógenos no, sabemos que ahí tenemos que tener un dipolo, funciona para el agua, ¿ya? Y bueno, eso es importante, los polímeros tienen elevadas masas moleculares, que pueden alcanzar incluso millones de UMA, ¿ya? Y las fuerzas de Banderbath son más grandes, mientras mayor es el peso molecular. Entonces, son las fuerzas de Banderbath las cuales hacen justamente de que esto sea sólido, ¿ya? Y sin embargo, también recuerdan que las fuerzas intermoleculares no son las más fuertes, pues mucho más fuerte es un enlace covalente, ¿ya? Y un enlace metálico también es más fuerte. Ahora, hablemos acerca de esto de acá que también me parece importante. Aquí tenemos la familia de los alcanos, que no es el polímero favorito, no tiene muy buenas propiedades, lo usamos como combustible, ¿no? En realidad, tanto el metano, lo conocemos porque el metano es justamente el gas metano, que usamos como gas, este, el gas que extraemos de camiseta es el, después conocemos al propano, el gas propano con el cual nosotros cocinamos, es otro gas diferente al gas metano, ¿verdad? ¿Ya? Sin embargo, hay una cosa importante, que el gas metano es bien difícil de licuarlo, o sea, de, de condensarlo en un líquido. Sin embargo, el gas propano sí es posible y lo hacemos, sabemos que dentro de este balón hay líquido, ¿Ya? Por eso llamamos gas licuado. Y después tenemos, nos vamos a la gasolina, que la gasolina sabemos que tiene cierto octanaje, o sea, cierta cantidad de octanos, ¿Ya? Y ya estamos hablando de algo que es líquido, pero que también sabemos que se evapora rápidamente, ¿Sabes que la gasolina huele como miércoles? ¿Ya? Y se evapora, este, rápidamente, ¿Ya? Entonces es como que sí, literalmente es líquido, pero también puede ser gaseoso, temperatura, quizás subiéndole un poquito la temperatura, nada más, si le subes mucho ya convulsiona, ¿No? Voy al hecho de que se nota en la familia de los alcanos, que mientras mayor, y también sabemos de que por aquí estamos hablando de full sólidos, ¿Verdad? ¿Ya? Voy al hecho nuevamente de que en la familia de los alcanos, se evidencia el hecho de que a mayor peso molecular, mayor interacción entre las moléculas para formar sólidos, ¿Ya? Entonces, no te sorprendas que un polímero como el, el cloruro de polivinilo o el polietileno, cuando tengan millones o miles de humas, obviamente que van a ser sólidos, ¿Ya? Por más que sean, por más que sean full, full CH, ¿Ya? Esta parte es la más importante, ¿Ya? Dentro de los polímeros podemos diferenciar dos tipos, que son los termoplásticos y que son los termoestables. Terminología, yo creo que ya hemos usado antes y que de hecho que vamos a usar también próximamente. Por ejemplo, había hablado del XLPE. El XLPE es termoestable y el PVC es termoplástico y ambos son los materiales más usados en cuanto a aislamiento eléctrico. ¿Cuál es la diferencia? Los termoplásticos van a ser materiales que al momento de que tú eleves la temperatura, o sea que los calientes van a perder propiedades mecánicas, ¿Ya? Se van a volver plastelina. Es ahí cuando yo les digo de que hay que tener cuidado con la temperatura porque los cables se adelgazan y podemos tener un cortocircuito, que lo he mencionado varias veces en la parte de seguridad eléctrica, porque eso es el principal motivo de cortocircuitos, el adelgazamiento de los cables por calentamiento. ¿Por qué se adelgazan? Porque son termoplásticos, ¿Ya? Entonces, veamos a los termoplásticos como esto, ¿Ya? Son las cadenas largas, ¿Ya? Tal cual, cadenas largas, que sí, que tienen fuerzas de Van der Waals, por supuesto que sí, pero que si es que los calientas, igual van a vibrar como cualquier cuerpo que se calienta, van a distanciarse entre ellos, que lo cual se nota en una dilatación, ¿Ya? Y eso va a permitir que puedan fluir, porque ahora están distanciando, ya no están pegaditos, ahora están distanciados, entonces pueden fluir. Y por eso es que se parece mucho a un plato de tallarines, porque el plato de tallarines también tiene cierta movilidad, ¿Ya? Más bien, mientras más temperatura haya, es como que le metas más agua a los tallarines, y eventualmente, pues se pueden mover para cualquier lado, y a cualquier forma, ¿No? Entonces no queremos eso, porque eso va a generar adelgazamiento, y con estos circuitos después. En el caso de los termoestables, no pasa eso, los termoestables son como los andamios, y podemos ver acá los termoestables, hay enlaces que generan uniones, y forman una retícula, por eso hablamos de polietileno reticulado, XLPE, ¿Ya? En este caso, cuando tú calientas esta cosa, no va a perder sus propiedades mecánicas tan temprano, ¿Ya? Eso quiere decir de que va a aguantar mayor temperatura, pues sí, sí va a aguantar mayor temperatura, sin que cambie sus propiedades, pero eventualmente también, nada es eterno, si a una temperatura mayor, este va a, va a tener más chance de reaccionar, y de combustionar, que aquí el problema con los termoplásticos, es que sí, ok, también va a haber dilatación, también puede haber un poco de fluencia, pero no tanta como los termoplásticos, pero el problema es que también van a terminar combustionando, pues, ¿Ya? Lo que hace el Código Nacional de Electricidad, cuando hablamos de cables, es diferenciar la temperatura máxima, ¿Ya? 70 grados para el PVC, 90 grados para el XLPE, o la EPR, la EPR es como una goma de silicona, que también es reticulada, entonces, eso para que sepan por qué la norma me habla de termoplásticos, y de termoestables, ¿Ya? Otras diferencias son la plasticidad, ¿No? Podemos ver estas dos, y darnos cuenta que esto va a ser más plástico, o sea, más moldeable que esto, esto va a tener, bueno, esto va a tener, este, va a ser más frágil, ¿Ya? Hay una cosa que entender también ahora, que creo que no la he mencionado hasta ahora, pero es muy importante, que es fragilidad, fragilidad, es la propiedad de los sólidos, de fracturarse, ¿Ya? Y tiene que ver mucho con la dureza, ¿No? Tú sabes que un material que es bastante duro, que tenemos en la casa, es por ejemplo, la cáscara del huevo, ¿Ya? Y no me vas a decir que la cáscara de huevo, es, es, es Superman, pues no, o sea, ¿Por qué se fractura? Tiene ese problema, los materiales que son más duros, se fracturan, piensen en los diamantes, piensen en la cáscara del huevo, ¿Ya? Eh, esos materiales no, no se doblan, se fracturan, ¿Ya? Y pensemos en materiales plásticos, ¿Quiénes son materiales plásticos? Literalmente los plásticos, ¿No? O sea, un material así, que se puede doblar, es plástico, genial, ¿Ya? Y también, por ejemplo, los metales, los metales también tienen un buen grado de plasticidad, porque también, en el caso específico de los metales, lo llamamos maleabilidad, irductibilidad, ¿Ya? Pero también, tiene que ver con la plasticidad, plasticidad es deformar algo, y que no vuelva a su sitio, que si vuelve a su sitio, sería elasticidad, ¿Verdad? Elasticidad es poder deformar las cosas, y es algo que no puedo hacer con la cáscara del huevo, porque no lo puedo deformar, de frente se fractura, ¿Ya? Punto aparte, la resistencia mecánica, estoy viendo esto de acá, la resistencia mecánica, es como que la, digamos que, la resultante de estas dos, la, de la dureza, con la plasticidad, ¿Ya? Mayormente, los metales están más en un grupo de materiales, de buena resistencia mecánica, porque, no se, no se llegan a, o sea, tienen un poco de los dos, pues, ¿No? O sea, tienen, tienen cierta dureza, ¿Ya? Y tienen cierta plasticidad, ¿Ya? Es el motivo por el cual, las vigas, ¿Ya? Y, y las construcciones en general, las columnas también, son de, tienen una armadura, o usan, este, acero de construcción, como un esqueleto, ¿Ya? De las columnas y las vigas, y eso después, exteriormente, le colocan cemento, pues, ¿No? Le colocan material noble. ¿Por qué hacen ese esqueleto? Porque, si es que hay algún accidente, ¿Ya? En vez de que toda la pared, o todo el techo se fracture, ustedes habrán visto después de los, de los terremotos, que el techo, eh, termina a veces así, ¿Verdad? Así, con, con todas las vigas saliendo, para colmo, ¿No? Ya, eso es por la plasticidad de las vigas, que te ha dado, eh, le ha proferido cierta plasticidad, a la, al, a la viga, que si es que no lo tuviese, sería, se fracturaría, ¿Ya? Se fracturaría, y en cambio, quizás, esto, esta acción de doblarse, quizás ha permitido que más gente evacúe, al momento de, de, de un terremoto, ¿No? Entonces, esas son las, algunas características útiles de los materiales, ¿Ya? Eh, pero siempre diferencien bien, qué es plasticidad, de qué cosa es dureza, y los materiales termoestables, si tienden a ser un poco más duros, nada es absoluto, pero un poco más duros, que los materiales termoplásticos. Fuerzas de Van der Waals, creo que ya lo hemos indicado bien, pero es justamente el enlace que va a haber entre macromoléculas. Aquí hay algunos ejemplos de polímeros, ¿No? Tenemos la plastelina, tenemos las, los cubiertos descartables, y los polímeros tienen esa, esa, como les decía, que cuando tú, eh, los estiras, se deforman, pues, hay plasticidad de por medio, ¿Ya? En el caso de los materiales cerámicos, no, no sé, tanto el diamante, como, pues, si hablamos de materiales cerámicos, también los, digamos, esto tiene su nombre, pero ya no me acuerdo, es un, un compuesto iónico, mayormente son compuestos iónicos, para comenzar, los materiales cerámicos, ¿Ya? Excepto este, ¿No? Eh, este es full orgánico, pero, eh, los demás suelen ser compuestos iónicos, y este, y como les he dicho, son más frágiles, ¿Ya? Eh, y más duros. Eh, y en este caso tenemos el ejemplo de la viga, ¿No? Con su metal acá, que le desplaza de plasticidad, y aquí tenemos también otro, un cable, el cual también estamos aprovechando su ductibilidad, y aquí observamos que existen dos, aquí hay metales, que según el tratamiento térmico que se les haga, se le puede dar más dureza, ya, o más ductilidad, en este caso vemos que esto se ha fracturado, de modo frágil, porque no ha habido ninguna deformación, y en este caso, al momento de fracturarse, si ven la sección, se ha adelgazado, como en este caso, porque este metal, que puede ser también, ambos pueden ser acero, pero con tratamientos térmicos, se puede llegar a este punto, el tratamiento térmico se llama recocido, el recocido le da ductibilidad, a los aceros, metales en general, ahora, dentro de los plásticos, no piensen que todo es amorfo, por más que podría parecer, pero en este caso, yo veo que esta fractura, que ustedes también la han experimentado, esta fractura es una fractura frágil, ya, no se deforma mucho el tenedor, de plástico, cuando lo rompes, eso es porque también existe cristalización, ya, que es justamente lo que le da dureza a esto, que son cristales, ya, dentro de los plásticos, entonces, por eso, estos dos son bastante duros, ya, también, esa macromolécula, también tiende a ordenarse, en ondas, ya, igual, para que lo sepan, que nuevamente, no existe el 100%, ya, también, y eso se puede controlar, ya, si es que tú dejas que el polímero, solidifique, digamos, o se enfríe lentamente, vas a propiciar que se forme esto de acá, ya, que las macromoléculas tiendan a ondularse, para generar un ordenamiento más estable, ya, lo cual va a provocar que, este, que sean más duros, y que obtengan hasta color, un color blanquecino, que es muy usual, en los plásticos, sin embargo, si es que lo enfrias de golpe, ya, vas a provocar, va a ser transparente, porque todo el ordenamiento va a ser más amorfo, ya, ¿dónde lo podemos experimentar eso? Pues principalmente en el hielo, que van a ver que siempre cuando ven el hielo, hay lugares donde está más blanquito, y hay lugares donde está transparente, ya, entonces, eso la verdad, lo que quiero decir es que hay lugares donde se ha enfriado más lentamente el hielo, y ha tenido el chance de, no sé si el hielo es un buen ejemplo, para ser honesto, porque no, no forma cadenas, ahora que lo pienso bien, pero, no, no me imagino un ejemplo, creo que el hielo no, el hielo no, no, no ayuda mucho a eso, ¿ya? En fin, eso de ahí, y este, la polimerización es justamente la reacción química en la cual formamos estas macromoléculas, que se da por la reacción de varios monómeros, ya sean solos o con acción de algún catalizador, formando algún tipo de residuo, ¿ya? Y este, ¿y qué sucede? Ya vamos entrando a este, a ver, claro, y la polimerización requiere justamente eso, que es una reacción química, y como le decía, en la polimerización, muchas veces, este caso es, no es tan común, ¿ya? El de la polimerización por adición, ¿ya? Pero este segundo caso, que es por condensación, sí es más común, y como ven, hay un residuo, ¿ya? Que puede ser un gas, ¿no? Que los gases son moléculas muy simples. Entonces, ya sea un poco de agua, o hidrógeno, o quizás, no sé, metano, no sé, lo que sea, puede ser un exceso de esta reacción, y sabemos que con una reacción suceden estas cosas, puede haber, burbujas, precipitados, formación de precipitados, cambio de color, ¿ya? Se desprende luz, y este, esto es primaria, ¿ya? Y este, o se produce un desprendimiento de calor, ¿no? Ya, esos son símbolos de una reacción. Me voy a concentrar con el primero, que son las burbujas, porque aquí aparecerían burbujas, ¿verdad? Ya. Otra cosa para tomar en cuenta, es que cuando se forman los tubos, y también los cables, se usa un proceso llamado extrusión, ¿ya? Hay, en manufactura de plástico, hay dos procesos, que son extrusión e inyección de plásticos, inyección, ¿ya? La inyección es más para formar cosas con forma, y la extrusión es para formar cosas con simetría axial, porque literalmente lo que se hace en la extrusión es poner los pellets o los granos en la tolva, ¿ya? Que se calienten este, van a ir, este tornillo lo que va a hacer es, va a hacer que esos pellets avancen lentamente, las residencias calefactoras van a hacer que se caliente, ya se vuelva como que una masa, y que se vaya amasando por el mismo movimiento, y va a llegar hasta acá, y va a salir por acá, por esta boquilla, que va a tener la forma de este tubo, ¿ya? Entonces, progresivamente, de hecho que también este giro va a hacer que el material avance, y le va a dar presión a esta boquilla, para que el material salga de esta forma, ¿ya? Eso de ahí, y vamos a lo chévere, ¿ya? Descargas parciales, les había dicho que en media tensión teníamos problemas, que justamente también suceden en el cable pilk, ¿ya? Las descargas parciales suceden, suceden por dos motivos, ¿ya? Bueno, vamos a leer primero, ¿ya? En ingeniería eléctrica, el término de descarga parcial, hace referencia a la ruptura dieléctrica localizada de una pequeña región, en un sistema sólido o líquido de aislamiento eléctrico, sometido a condiciones de estrés, de alta tensión, que no puentea el espacio entre dos conductores, entonces, ¿qué es una descarga parcial? Es una chispa, ¿ya? Dentro del aislamiento. ¿Qué puede provocar una chispa dentro del aislamiento? Ya sea un poro, que puede ser una burbujita chiquitita, ¿ya? O alguna inclusión, que dentro de este material quizás, ya sea en el procedimiento de acá, se haya metido alguna ceniza, algún polvo, algo adicional, ¿ya? que ahora esté como parte del aislamiento del cable, y me genere problemas, o también puede ser una burbuja, pues que se haya quedado de este procedimiento, o de acá mismo, ¿ya? Y me esté generando justamente un espacio diferente, ¿ya? La cosa es que el gradiente entre estos 10 kilovoltios y cero, que debería ser lo exterior, debería ser, como les decía, lo más suave posible, y para hacerlo suave, también necesitamos que el material sea continuo, porque si hay una discontinuidad, aquí se va a concentrar el gradiente, aquí va a haber un cambio brusco de la tensión, ¿ya? Entonces, este, eso es un problema, porque se van a generar chispas, y esas chispas van a generar lo que vemos acá, que son arborescencias, ¿ya? Que es lo que estamos viendo aquí, con imágenes de microscopio, entonces, ese mismo, esa misma chispa, va haciendo que esta, va acabando un hueco, va derritiendo, parte del aislamiento interno, entonces entenderán que eso, con el tiempo, va a provocar una falla, pues, ¿ya? Va a ser que aquí hay un cortocircuito, hacia lo que encuentre primero, y en este cable, cuando es de media tensión, lo primero que encuentre es la pantalla, ¿ya? Recuerden también que eso no sucede en baja tensión, entonces, en media tensión, es donde tengo que tener más cuidado, y es justamente, nuevamente, el problema de los cables PIL, porque al momento que se asienta el aceite, tenemos este problema de descargas parciales, ¿ya? Y pueden leer lo demás. También, estas arborescencias suceden también en la parte exterior, por acumulamiento de agua, ¿ya? Eso de ahí, y este, y nada, aquí hay ciertos materiales que usamos como aislante, que son el PVC, que ya lo hemos dicho, el polietileno, que se dan cuenta, el polietileno no tiene, este, no tiene halógenos, ¿ya? Entonces, es un material libre de halógenos, el polietileno reticulado, de alta densidad, que se usa más, tiene mejores propiedades mecánicas, que la parte mecánica también es importante, ¿ya? Mejor dicho, este es el polietileno de alta densidad, high density, ¿ya? El XLPE, que es el reticulado, que tiene mejores propiedades térmicas, la silicona, la silicona, recuerden que es el polímero que aguanta más temperatura, ¿ya? Entonces, solamente si tu temperatura es más de 150 grados, como lo hemos visto incluso en la parte del tablero, recuerdan que la, la empaquetadura podría ser de nitrilo, de bitón, o de silicona roja, ya la silicona, del color que tú quieras, es un material que te aguanta buena temperatura, ¿ya? El mejor plástico para esos casos, y también tenemos la vecina epóxica, la vecina epóxica es este, es chévere, es un material que está formado, son dos líquidos, ya son dos líquidos que tú los mezclas y reacciona, entonces tú los mezclas, los dos líquidos, ya este, y los metes a un molde, ya, y después sale justamente, el molde tiene que tener la forma, ¿no? de esto, y, eh, te sale justamente una pieza que tiene un aislante bastante fuerte, pero es más frágil, no es, no es dúctil, es, es frágil, ¿ya? Por ejemplo, los aisladores portavagas, que ya hemos comentado en la parte de tableros eléctricos, aquí podemos ver estos aisladores que son como los, bueno, parecen, este parece más line post, y este parece más de cadena, pero son poliméricos, recuerdan que había algunos que eran una sola pieza, no formados por campanas, bueno, esos son también de silicona, no tanto por su propiedad, eh, de temperatura, más bien porque también son muy buenos a la intemperie, ya, son muy resistentes a la intemperie, para hacerles una comparación, la versión epóxica, cuando tú la dejas a la intemperie, eh, se tiza, se vuelve tiza, se, se vuelve arenosa, y comienza a desgastarse, entonces tiene que tener, cuando hablas con la versión epóxica, para exteriores, le metes una capa, más o menos gruesa, de pintura de silicona, para que te aguante la intemperie, aquí tenemos tubo de PVC, esto no sé qué es, y esto tampoco, ah, bueno, aquí están usando las barras, ¿no? Creo que por eso puse esa imagen ahí, ah, y esto que está en el código, ¿no? En fin, eso es lo que les quería comentar, muchachos, este, este temita es un poquito extenso, igual saben que ahí les va a venir su resumen, en la clase en vivo, y, nada más, tengo que avanzar mi clase de medidas dos, que nada más, ya, al menos nos vemos pronto, buen día, permiso, finalizar,